Bienvenidos a la asignatura Diseño del Trabajo. Es un curso electivo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial. El prerequisito para llevar esta asignatura es haber aprobado 140 créditos. Desarrolla a nivel logrado la competencia específica Diseño y Desarrollo de Soluciones. Su relevancia reside en el desarrollo de estrategias de marketing desde una visión de competitividad y liderazgo. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de diseñar sistemas de trabajo tanto en empresas de servicio como manufactura, aplicando conocimientos de ergonomía y de calidad de vida, determinando estándares de producción en estaciones de trabajo, para realizar labores de control y mejora en gestión de procesos y estableciendo además las bases para el diseño de sistemas de incentivos laborales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaré a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!